En este tutorial conocerá cómo instalar el modo de intervalo de tiempo. En el modo de intervalo de tiempo, uno puede entrenar de acuerdo con un marco de tiempo predeterminado a su elección. Tras elegir el marco de tiempo, puede activar manualmente la paleta SC con una combinación de golpes y señales falsas. Para instalar el modo de intervalo de tiempo, simplemente siga los siguientes pasos. Encienda su paleta SC y conecte la pulsera. Abra la pantalla de selección del modo apretando el botón T brevemente. Ahora apriete el botón del golpe de la izquierda para seleccionar el modo de intervalo del tiempo y abrir el temporizador. Puede fijar el número de minutos utilizando el botón de la finta de izquierda para aumentarlo o el botón de la finta de la derecha para reducirlo. También puede determinar el número de segundos. Simplemente apriete el botón del golpe de la derecha para elegir la opción de segundos y use los botones de la finta de izquierda o finta de derecha para subir o bajar su número. Apriete el botón T para confirmar el marco del tiempo que usted desea. Asimismo, preparará la paleta SC para la activación. Para empezar el ejercicio, apriete el botón T y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. Ahora puede apretar las señales de ataque o falsas a su gusto. 5 segundos antes del final del ejercicio, el temporizador comenzará a destellar. Cuando las dos luces de señalización destellen en rojo, sabrá que el ejercicio se acabó. ¡Gran trabajo!